Bienvenidos señoras y señores, una semana más a buenas noches señor alcalde. Como cada viernes tenemos media hora por delante para hablar de los asuntos de la actualidad semanal en el municipio Benalmadense y para ello contamos con la compañía del alcalde de Benalmadena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches Fran, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparados para analizar como siempre esa actualidad semanal. Hablaremos también si tenemos tiempo de asuntos supramunicipales, elecciones norteamericanas, algo de manilva por ahí, pero vamos a centrarnos en temas que le preocupan a los benalmadenses. Y uno de los asuntos más destacados de esta semana ha sido la visita, su visita, junto con la concejala de turismo a la World Travel Market de Londres, la feria turística más importante de Europa. Y así en rueda de prensa el pasado jueves un balance positivo de esa visita. Bueno, sí, la verdad que el año pasado, recién llegados al gobierno municipal, valoramos la posibilidad de asistir y en aquel momento consideramos que no era necesaria. Pero luego es verdad que compañeros alcaldes de otros municipios me dijeron que era una feria importante, de hecho es la más importante de todas las ferias de turismo que existen. Y que estar allí, aunque nosotros directamente no fuésemos los ayuntamientos quienes negociáramos los convenios ni quienes cerrásemos acuerdos con turoperadores, pero que era importante estar para apoyar la apuesta que tenía el patronato de turismo de la Costa del Sol y Turismo Andaluz a nivel de la comunidad autónoma, la apuesta que tenía para Fitur. Así que este año lo meditamos, lo valoramos y nos desplazamos la concejala de turismo y yo personalmente y estuvimos en la apertura. Llegamos el domingo por la noche, el lunes tuvimos un día intenso de trabajo y el martes estábamos ya de vuelta. Apoyamos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la presentación de lo que es la oferta turística de la comunidad autónoma y apoyamos a la presentación del patronato de turismo con el presidente de la diputación de lo que es la oferta concretamente de Málaga. Y decir que Benalmadena este año la World Travel ha tenido un lugar destacado, un lugar destacado porque nos hemos posicionado, se nos ha visto, hemos estado pendientes de todos aquellos caladeros donde se podía pescar y a los cuales por no ser tan importantes, pues no estaba el patronato turismo, no estaba turismo andaluz encima de ellos y ahí hemos estado pendientes de estrechar lazos y de cerrar algún que otro acuerdo a nivel de comunicación con este tipo de caladeros. Y luego también es importante observar, observar qué es lo que hacen otros destinos turísticos, cómo se promocionan y copiar ideas. ¿Por qué no? Si una idea es buena y la podemos traer a Benalmadena, pues ahí estamos nosotros. Así que yo creo que el resumen de la feria de turismo de la World Travel yo creo que ha sido bastante positivo, ¿no? Creo que sí. Quizás la palabra copiar tenga algo de connotaciones negativas, pero en este caso se hace con intención de traer a Benalmadena aquellas ideas que sí funcionan en otros municipios. Hablando de esas ideas, ¿se ha tomado nota de alguna en concreto? Bueno, sí, es verdad que hemos estado y además voy a reseñar el caso concreto de un hotel para deportistas que está en Lanzarote, que nos llamó mucho la atención y además como un empresario local, los propietarios de los hoteles Holiday World están tratando de implementar ese modelo de turismo. Turismo deportivo están tratando de implementar en sus hoteles. Porque Benalmadena lo que sí hemos vendido y hemos hecho mucha énfasis es que es una ciudad para turismo familiar y turismo deportivo. Tenemos una amplia infraestructura deportiva, pero es que además tenemos la mayor concentración de parques de ocio de toda la costa del Sol y creo que es importante. Y al igual que Torremolino apuesta por un tipo de turismo, en este caso el turismo gay, por ejemplo, o Marbella apuesta por un turismo de alto nivel, como ellos le llaman al turismo cinco estrellas, nosotros en Benalmadena apostamos por un turismo familiar. Pero lo importante no ha sido solo la feria en sí, lo importante también estar allí en Londres, en la World Travel, es lo que había detrás de la feria. Y detrás de la feria lo que había era mucho encuentro con otras instituciones, tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido con la presidenta de la Junta y con el consejero de Turismo y con el presidente de la Diputación y con la presidenta de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Entonces este tipo de acercamientos son una forma de estrechar los lazos y de hablar con otras instituciones para buscar beneficios para tu municipio. También hubo una máxima en el ambiente, que la quiero comentar aquí, y es que el hecho de estar allí todos los alcaldes de la Costa del Sol, pues hablamos de la oportunidad que se nos abría de este nuevo tiempo para colaborar entre nosotros y no para competir. Al final el destino es la Costa del Sol y lo que vaya a Mijas me beneficia en Benalmadena porque posiblemente vengan a Benalmadena a visitar alguna playa o al Parque Atracciones Tívoli o a comprar. Igualmente el que viene a Benalmadena va a Mijas o a Marbella o va a Málaga. En fin, creo que es importante el que colaboremos y no el que compitamos entre nosotros. Eso es importante. Y luego, por poner algo en negativo, pues decir que en el ambiente se habla mucho de que este país, en el que precisamente se nombró a los nuevos ministros hace tan solo una semana, que siga sin insistir en el actual gobierno un ministro de Turismo. Un ministro de Turismo precisamente en una de las industrias más importantes que tiene este país, o la primera industria, que es el turismo. Somos un país de acogida, de visitantes y turistas, y no tenemos un ministerio como tal de turismo. Sin embargo, las comunidades autónomas sí han hecho ya estos deberes y la Junta de Andalucía tiene su consejero de turismo. Y otra cosa que rondaba en el ambiente era también la crítica de los empresarios del sector por el IVA general que se aplica al sector turístico. ¿Cuándo se debería aplicar el IVA reducido como se hacía anteriormente? Un IVA turístico que afecta directamente a los empresarios del sector turístico, pero también se traduce en problemas para los propios turistas, ¿no? ¿Te ven afectados? Hombre, evidentemente, al final se repercute. Si tú tienes que, de alguna forma, grabar un IVA al 21%, al cliente, pues el cliente, que en este caso es el turista, pues está perdiendo capacidad económica para gastar en el destino, ¿no? Y le supondrá más caro, por eso es impuesto a lo mejor venir a la Costa del Sol, que sea un país fuera de la Unión Europea donde el IVA, u otro país de la Unión Europea, donde el tipo de IVA turístico está al 10%, ¿no? Estamos hablando de un 11% de diferencia. Creo que aquí las administraciones, en este caso la administración general, debería tener una sensibilidad especial porque estamos hablando de nuestra primera industria. Estamos hablando de que España recibe una media de 60-70 millones de visitantes todos los años, ¿no? Y que es lo que más inversión genera y para lo que estamos trabajando en muchos municipios. Entonces hay que facilitar las cosas, ¿no? Por eso insisto en que no solo se trata de bajar el IVA, sino tener sensibilidad con todos los empresarios del sector para potenciar nuestra industria y que mejor que un Ministerio de Turismo, ¿no? Pero sigue sin existir. Son las cosas estas raras que no entendemos de la política del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Pero bueno. Comentaba Víctor que se ha aprovechado esta visita a la World Travel Market para establecer contacto con otros alcaldes de municipios de la Costa del Sol. Yo sé que la coyuntura sí lo ha permitido, pero es curioso que se tengan que celebrar en este tipo de eventos a miles de kilómetros de la Costa del Sol para establecer ese contacto, ¿no? Cuando tenemos a menos de 25 o 50, ¿no? Pues sí, sí, sí. Es curioso, pero fíjate, al final las relaciones en ámbitos más distendidos y cuando existe esa convivencia que te produce el estar fuera de tu tierra es mucho más fácil. Nosotros aquí a diario, yo tengo una agenda que además es visible y es pública y se puede ver a través de la web municipal que me ocupa desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y así estamos de lunes a domingo. Pero es que cuando yo puedo ir en un hueco no puede el alcalde de Terremolinos y cuando no puede el alcalde de Terremolinos el que no puede es el de Mija y es muy difícil coincidir con el de Marbella y cuadra la agenda. Y cuando te vas a una feria de este tipo y empiezas por la mañana a las 10 a trabajar y acaba a las 5 de la tarde y luego encima da la casualidad de que todos nos alojamos en el mismo hotel, pues sí es verdad que te da lugar a que en un ambiente mucho más distendido, más familiar, incluso en una cena y sin el agobio de tener que estar mirando el reloj porque tienes que estar en una cita, pues puedas hablar sobre muchos asuntos y al final yo creo que casi tan importante es esa parte de la feria en la que estrecha esos lazos y acuerdas determinados asuntos importantes para nuestro municipio que la parte más visible y el escaparate que es el propio turismo en sí mismo. Entonces creo que es aprovechable en todos los sentidos y esto es lo que se ha hecho siempre y creo que lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo cuando tenemos esa posibilidad de estar juntos. Hablábamos del turismo deportivo, pasado mes de octubre comenzaban a llegar equipos de hockey que han encontrado en Benalmádena, en el campo del Tomillar, una excelente infraestructura como la que es para preparar sus estates de invierno, aunque la mejor época es el mes de febrero. También se apuesta mucho por las rutas senderistas, de hecho hace un par de semanas una cadena hotelera elaboró una serie de folletos indicando algunas de las rutas senderistas que se pueden encontrar por el Monte Calamor. También es importante apostar por este tipo de turismo, aunque quizá no sea el comparable al poder de atracción que tiene el municipio en verano, con el sol y la playa. ¿Cómo se puede trabajar para equiparar esos datos? Precisamente en Benalmádena una de las ventajas que tenemos con respecto a otro municipio es la biodiversidad de nuestro municipio en sí y cuando hablamos de esa diversidad hablamos de que tenemos esas playas que son el turismo de afluencia masiva, de sol y playa que nos ocupa la mayor parte del verano, pero tenemos también un pueblecito con encanto como es Benalmádena Pueblo y tenemos sierra, tenemos montaña, tenemos senderos, tenemos un teleférico, tenemos parque de atracciones, tenemos una ciudad para ir de compras como Raya de la Miel, en Benalmádena tenemos de todo y además tenemos un clima espectacular con sol los 320 días al año de los 365. Entonces creo que es importante apostar en que en un destino donde hace sol, donde tenemos una luminosidad que no tiene casi ningún país de Europa, donde nuestra gente es amable, donde tenemos calidad, tenemos precios y además tenemos seguridad, tenemos todas las ofertas que pueda reclamar cualquier turista en el ámbito del senderismo, en el ámbito del deporte, en el ámbito familiar. Evidentemente es mucho más fácil romper la estacionalidad con turismo deportivo durante los meses de invierno que durante los meses de verano. En verano es más un turismo familiar por el hecho de que los colegios y los institutos están cerrados durante los meses de verano y todas las familias aprovechan las vacaciones escolares para hacer vacaciones. En invierno es mucho más complicado, entonces hay que apostar por diversificar los segmentos a los cuales tú quieres ofrecer tu oferta y a partir de ahí tratar de aglutinar en determinadas fechas del año. Pues si ahora, por ejemplo, que era uno de los asuntos que estuvimos hablando, cómo coordinarnos con otros municipios, celebrar el gran carnaval de la Costa del Sol, por ejemplo, en el mes de febrero, ayudaría a que tanto Torremolinos, como Mijas, como Fungirola y como Menor Madera pudiésemos atraer un tipo de turista que viene buscando una fiesta en especial y que podría ayudarnos. La Semana Santa, que funciona también en todos los municipios, coordinarnos para unir esfuerzo y ahorrar en promoción y sin embargo poder ofrecer un producto atractivo de cara al visitante. Creo que ese es el sentido en el que estamos trabajando y bueno, ahí necesitamos el gran apoyo de las administraciones supermunicipales. Hablamos siempre del patronato, de la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz y de la Administración General del Estado. Víctor, por terminar ya con el tema del turismo, ¿cómo se encuentra ahora mismo el proyecto tan famoso que se presentó durante Fitur del Bike Park? Bueno, ese proyecto se encontrará en fase de anteproyecto. Ya el anteproyecto está adjudicado, se está redactando y lo que pretendemos es una vez tengamos el proyecto y más o menos redactado y tengamos el visto bueno de todo el equipo de gobierno, hacer un proyecto definitivo, acorde a lo que piden, porque esto hay que consensuarlo con los deportistas que practiquen este deporte, hay un colectivo que se dedica a ello y a partir de ahí sacar la concesión para que una empresa lo trabaje y lo explote y oye, se lo llevará el que más beneficio deje para el municipio. Yo creo, porque es que dar plazos en la Administración es muy complicado, a mí me gustaría que fuese todo mucho más rápido, pero la Administración tiene sus plazos, tiene sus periodos de garantía y hay que dejar que todo esté bien armado en los expedientes administrativos. Entonces yo creo que si todo va bien para primeros del verano o del año que viene, es posible que se haya una realidad y que podamos disfrutar de ese Bike Park. Muy bien, Víctor. Cambiamos de asunto, la World Travel Market, noticia de principio de semana, hablamos de otra pero de final de semana. Esta mañana hemos tenido en el Ayuntamiento Pleno Extraordinario, en el que, entre otras cosas, se ha aprobado una transferencia de crédito que va a dejar muy contento a los trabajadores municipales, a los proveedores que tenían pendiente el cobro por parte del Ayuntamiento y deuda con otras Administraciones. Bueno, pues sí, esta mañana la verdad que hay que decir que el concejal Manuel Arroyo está haciendo una gestión muy, muy eficiente en el área de Hacienda y desde aquí también agradecer a toda la tesorería municipal y a toda la intervención, pues el trabajo que están realizando porque entre todos estamos consiguiendo, a pesar de los poquitos recursos que tenemos, que sean bastante eficientes y ágiles. Lo poquito que tenemos lo estamos empleando bastante bien. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, acaba el año y sobran créditos porque al final tú puedes tener mucha liquidez pero lo que te permite tener gasto es el crédito que tengas en el presupuesto y acaba el año y hay partida de determinados préstamos financieros que posee el Ayuntamiento que unas veces por una razón, otras veces por otra, están sin terminar, sin agotar esas partidas presupuestarias de aquí a final de año. Y es porque en sus días se tuvo una previsión de lo que el Ayuntamiento acabaría pagando de intereses y de capital en determinados préstamos que mantenemos, que bien por distintas negociaciones al final se ha gastado menos en esos intereses y en esos préstamos, en esa devolución de esos capitales. Y ese crédito que sobra en esas partidas, lo que se ha hecho es una transferencia de crédito para suplir gastos que estaban pendientes. Y entre ellos, ya desde aquí decirle a los trabajadores municipales que vamos a cumplir con la parte que nos comprometimos del 25% de la paga que estaba retenida desde el año 2012, lo cual creo que es una buena noticia porque nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento nuestro compromiso fue tratar de paliar todos esos recortes que desde el año 2012 vienen sufriendo los trabajadores municipales. Y creo que la primera medida que tomamos fue reducir la jornada laboral de los trabajadores municipales y dejarla como en principio estaba, las 35 horas semanales y no aquella subida que lo lleva 37 horas y media. Creo que ese derecho está recuperado y estamos con el derecho de devolver la paga que se le retuvo a los trabajadores municipales y a los trabajadores públicos en general, que también han soportado su parte de la crisis. Entonces una parte de esa transferencia de crédito se va a destinar precisamente para pagar esa paga extra. Otra parte se va a destinar para pagar muchas facturas de ejercicios anteriores para las cuales no existía crédito en el presupuesto actual y que estaban pendientes. Entonces ya de una vez por todas vamos a liquidar todo lo que haya atrasado. Decir que el Ayuntamiento de Benalmadena está bajando además su periodo medio pago a proveedores y que de aquí a final de año lo tenemos que meter por debajo de los 30 días. Y parece ser que en ese camino estamos teniendo éxito y va a ser posible dentro de poco y eso es favorable para todos los proveedores y empresarios que trabajan en el Ayuntamiento. Y luego otra parte de esa transferencia de crédito se va a destinar para saldar una serie de deudas que todavía mantenemos con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía debido a los canon que se paga por las playas y por el puerto deportivo. Entonces decir que no sólo estamos reduciendo la deuda sino que también estamos pagando a proveedores que estamos cumpliendo con los trabajadores municipales y que además vamos a saldar la deuda con otras administraciones. Creo que la labor que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Benalmadena en lo que al área económica se refiere creo que es una labor responsable y exitosa y creo que de aquí a finales de legislatura se van a ver los resultados. Y gracias a esa labor que estamos llevando a cabo vamos a poder acceder a ese superávit del crédito presupuestario, a ese ahorro. Son 10 millones de euros, ¿no? Efectivamente. Y en eso seguimos trabajando porque para acceder a ese superávit tenemos que pagar a los proveedores en plaza y forma y esto significa que hay que pagar por debajo de 30 días. Pero bueno, de aquí a final de año yo creo que lo vamos a conseguir y nos va a permitir acceder a esos 10 millones de euros para invertir en el municipio. Que tanta falta le hace. ¿Esta transferencia de crédito de la que estamos hablando puede repercutir de alguna manera en la elaboración de los presupuestos para el próximo año? No, no repercute de ninguna manera. Es más, el hecho de que no se gastase se perdería ese crédito. Y a ver, hay que explicar una cosa para que la gente entienda cómo funcionan los presupuestos a partir de la ley que se aprobó en el año 2012, la ley de racionalización de la administración local. Y es que los presupuestos te pueden generar un déficit o un superávit, que será el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos. El Ayuntamiento de la Almadena está generando superávit presupuestario durante los últimos años. Pero ese superávit, que es el ahorro, no se puede utilizar. Porque además, ahora cuando hagamos el nuevo presupuesto, desde la Administración General del Estado nos impondrán un techo de gasto. Y nos dirán, pues si el año pasado gastaste X, en tal partida este año puedes gastar X, más un 2,6% más, que es el techo de gasto. Quiere decir que aunque tú tengas medios y tengas liquidez para cometer determinadas inversiones, no puedes gastar más de lo que te pone el techo de gasto. Quiere decir que ese ahorro que queda ahí solo podrás usarlo cuando cumpla determinados parámetros de los planes de ajuste que te impone la Administración Central. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos este año, ese crédito que tenemos este año, si no lo gastamos, pasa al superávit del Ayuntamiento y se pierde. Entonces, dejarlo ahorrado sin poder invertir el año que viene en nada beneficioso para el municipio, nos parece una barbaridad y un error sabiendo las carencias que tenemos. Así que, lo que hemos decidido es, antes de que acabe el año y esos créditos presupuestarios se pierdan, vamos a cambiarlo de partida y vamos a utilizarlo para pagar cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque además, pagando a proveedores, ayudamos a cumplir parámetros del plan de ajuste, saldando deudas con otras administraciones, nos ayuda a estar al corriente y poder acceder a subvenciones e inversiones que llegan desde fuera y porque tenemos que cumplir con los trabajadores. Entonces, ¿por qué vamos a perder ese crédito que ahora tenemos, que ha sobrado de esos intereses y de las devoluciones de esos capitales de préstamos bancarios? Pues lo ponemos de sitio, lo ponemos donde hace falta y le damos utilidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Muy bien. Víctor, otro de los asuntos que se han tratado en el Pleno Extraordinario de esta mañana es el tema de las plusvalías. Una aprobación inicial para, a partir del próximo año, seguramente bonificar con ese 95% el tema de la viudera. Sí. Bueno, en este caso, a partir del próximo año será a partir de la aprobación definitiva de la ordenanza. Esta mañana lo que se lleva a Pleno es la aprobación inicial. Entonces, ya se modifica el articulado para dejar esa exención, esa bonificación a las viudas y, a partir de ahí, hay un periodo de 30 días para alegaciones. Si en esos 30 días nadie alega absolutamente nada en ese periodo de exposición pública, la ordenanza ya es firme y, a partir de ese momento, cualquier plusvalía que se tramite tendrá esa bonificación. Gracias. Bueno, Víctor, dejamos ya el Pleno y hablamos de participación ciudadana. La semana pasada, el viernes, concretamente, en el programa, hablamos de la remodelación de la calle Vicente Alexandre. Ahora hablamos de la avenida del Chorrillo. Esta semana se ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona para informarles del proyecto para que sepan lo que se va a hacer en su calle. Bueno, es cierto. Yo creo que una de las características que tenemos en este gobierno municipal es, precisamente, que contamos con la gente y la participación. Lo que se va a hacer en la avenida del Chorrillo es un proyecto de unos fondos que se solicitaron a diputación en el año 2014. Para solicitar esos fondos hubo que redactar un proyecto y ahora, dos años después, porque la administración funciona así, entre que se contrata, en que se adjudica, los periodos de exposición pública y todo el procedimiento administrativo, pues se van los plazos. Y dos años después vamos a acometer una obra que, insisto, redactó un proyecto, el anterior equipo de gobierno, pero redactó un proyecto sin contar con los vecinos y sin apenas preguntar sobre las necesidades de los residentes de la zona, ni de los comercios y los empresarios de la avenida del Chorrillo. Entonces hoy nos encontramos que muchos vecinos, cuando se van a empezar la obra de manera inminente, todavía desconocen cuáles son los trabajos que se van a realizar en la avenida del Chorrillo. Entonces, esta semana tuvimos que reunirnos con los vecinos, tuvimos que explicarles los trabajos que se iban a cometer en la zona, enseñarles los planos y ver cómo afectaban. Bueno, pues si quitábamos aparcamientos, si hay menos aparcamientos, si a los comercios les fastidiaba el hecho de tener aparcamiento delante o si les beneficiaba, si los acerados crecían o se reducían, en fin, una serie de cosas que creo yo que es importante cuando, desde una administración, se pone en marcha un proyecto a contar con la ciudadanía. Y en este caso hablamos de una inversión de casi 781.000 euros, que no estamos hablando de una inversión cortita, de cambiar dos acerados o cambiar cuatro losas, no estamos hablando de la remodelación integral de la avenida del Chorrillo. Y no se ha contado con la ciudadanía. Entonces, teniendo en cuenta que no se había contado con ellas, pues se les explicó el otro día en qué consistían las obras. Los vecinos nos ponen sus reparos porque no están de acuerdo, pero entienden que realizar una modificación a esta altura lo único que puede conllevar es que perdamos esa subvención. Así que, siendo responsables, pues han dicho, bueno, vamos a tirar hacia adelante. Nos han hecho una serie de propuestas bastante razonables y vamos a intentar, ahora, en la remodelación de esa avenida del Chorrillo, hacer caso a esas propuestas, a ver si podemos hacerlo sin riesgo de perder la subvención. Pero esa característica de la que te estoy hablando, que es la participación, no solo se hace en la avenida del Chorrillo, es que nosotros cualquier... y te pongo, por ejemplo, en la obra, la segunda fase, el paseo del Generalife, que está ahora mismo en proceso de contratación, que se adjudicará durante los próximos meses, se ha hecho la remodelación contando con los vecinos de la zona y con los presidentes de las comunidades. Pero es que el plan estratégico de Benalmádena y todo lo que conlleva a su alrededor y todas las reuniones sectoriales se ha hecho contando con la participación de la ciudadanía. Porque no podemos olvidarnos, y de hecho lo estamos viendo ahora, lo que está ocurriendo en la situación geopolítica, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, o lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, o lo que está pasando en muchos otros países, es que los políticos, que somos representantes de los ciudadanos, porque nosotros representamos circunstancialmente a los vecinos que nos han elegido. Cuando acabe nuestro mandato, me iré y vendrá otra persona que representará a sus vecinos. Y eso es la democracia, y funciona así. Y de una vez por todas, o nos damos cuenta y asumimos que representamos a vecinos, que no somos jefes de nada, porque de lo contrario estamos de alguna forma condenados a que exista esa brecha entre ciudadanía y entre políticos. Y a veces ocurre que parece que va a ocurrir un resultado y no termina el lugar, porque así lo hacen las encuestas, porque ese es el sentir de los políticos que están gobernando en ese momento, pero es que luego la ciudadanía va por otro lado totalmente distinto. Entonces fallan las encuestas, se producen estos resultados tan sorprendentes que nadie entiende, etc. Por eso, como nosotros no queremos que esto pase en Belalmádena, le tengo dicho a todos los concejales, y creo que es parte de la filosofía del equipo de gobierno, que tenemos que dar mucha participación en todo lo que hagamos. Y damos participación no solo a la hora de redactar un proyecto para una obra, no solo a la hora de crear el modelo de ciudad que necesitamos para Belalmádena, ese plan estratégico. O en este caso, como hemos dicho, la avenida El Charrillo, dándole a los vecinos cabida para que expliquen sus inquietudes y hagan sus propuestas. También lo hacemos a través de la comisión de festejo, o de la mesa de comercio, o de la mesa del turismo. Hay que participar. Ahora, desde aquí sí lanzo también un mensaje a los vecinos y a las vecinas para que participen, para que nos ayuden a construir la ciudad, la Belalmádena del futuro, la que todos queremos. Por eso es importante, y creo que lo estamos haciendo bien en ese sentido, porque no conozco a nadie, aparte de la oposición, porque además es su labor decir que no se cuenta con ellos, pero no conozco a nadie, a ningún vecino que me diga abiertamente, es que esté haciendo las cosas sin contar con nosotros. ¿Las podemos hacer mejor o las podremos hacer peor? O podremos tener errores porque somos humanos, pero siempre las hacemos contando con los vecinos, para todo. Víctor, no sé si es sabido leer entre líneas de sus palabras con respecto a las encuestas y a los resultados finales. ¿Qué le parece la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? ¿Es de los que se quedan tranquilos o como ese alarmismo en las redes sociales de Tercera Guerra Mundial, que se ha podido ver como trending topic y ese tipo de cosas alarmistas? Bueno, yo no quiero que haya una Tercera Guerra Mundial y espero que no la haya, ¿no? Hombre, yo creo que Trump tiene un discurso muy incendiario, y lo ha tenido durante toda la campaña, y no lo digo yo porque sea mi opinión, es que todo el mundo lo ha podido ver, ¿no? La clase de persona que es y lo que el personaje opina sobre inmigrantes, sobre mujeres o sobre discapacitados, ¿no? Pero entiendo y confío en que el sistema al final, de alguna forma, engullirá a Donald Trump y no le permitirá hacer todo aquello que él propone, ¿no? Pero sí es sorprendente, sí es sorprendente, esa desconexión que parece que existe, y que no es solo en España, que lo estamos viendo en muchos otros países. Yo te digo, en Finlandia parece que es la extrema derecha la que va a ganar las elecciones, ¿no? En Inglaterra nadie apostaba por salirse de la Unión Europea, y cuando la gente votó, hubo ese voto oculto, ¿no? En Colombia la gente pensaba que votar sí al proceso de paz era lo mejor para todos, y salió el no, sorprendentemente, nos quedamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Pero es que en Estados Unidos, Donald Trump, al que muchos han comparado con los populismos de los años 30, el Alemania nazi, pero es que el hombre ha llegado allí y es que le ha votado a la gente. Primero ganó unas primarias que nadie esperaba que fuera a ganar, y todos decíamos, pero es que no creo que gane las primarias, no creo que sea presente, pero es que ahora ha ganado las elecciones y ahora es el presidente de los Estados Unidos, uno de los países más influyentes en la política internacional. Y eso sí no genera un grave problema a todos, porque al final es verdad que el sistema funciona, y hoy por hoy, pues este tipo de populismo, como el que ocurrió en la Alemania de Hitler, en la Alemania nazi, pues es más difícil que ocurra, debido a que los propios congresos, a que los propios mecanismos que tiene la democracia impiden que una persona sola pueda decidir el futuro de una nación, ¿no? Y hay que contar con los parlamentos, con los senados, y al final se le da también capacidad de opinión a los tribunales de justicia, en fin, que el sistema en ese sentido está prácticamente protegido. Pero sí es verdad que la cara con la que tú representas, en este caso Donald Trump, a su país, pues ahora mismo no es la cara más amable de los Estados Unidos, ¿no? Y si en su día Barack Obama consiguió suavizar las relaciones con Irán, y consiguió ese convenio para controlar toda la energía nuclear, suavizó las relaciones con Venezuela, con Cuba, con Rusia, con todos los países, es que ahora Donald Trump dio mi sensación es que va a ir en sentido contrario, en sentido opuesto. Y además esta mañana hacía una reflexión con una cita que tenía la alcaldía, era muy graciosa, porque me decía algo así como, pues en Viral Madre no lo tenéis muy complicado, porque en el equipo de gobierno habéis cinco partidos, y a la hora de tomar una decisión, pues las cosas van muy lentas, porque tenéis que consensuarlo todo. Y yo le decía a este vecino, claro, evidentemente, hay que consensuarlo. Y si tuviera una mayoría absoluta, iría todo mucho más rápido. Pero ahora las cosas que hacemos, a pesar de que van más lentos, pero se hacen desde el consenso y desde el diálogo. Y no como en Estados Unidos, y puse el ejemplo de Estados Unidos, porque fijaros, en Estados Unidos hubo una mayoría de Barack Obama durante ocho años, pero es que ahora se va Obama y todo el camino que ha andado en una dirección, este señor lo va a andar en la dirección contraria. Entonces al final dice, bueno, sí, son dos gobiernos de mayoría, el de Trump y el de Obama, pero al final cuando pasen 12 años no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás es mejor gobernar como estamos gobernando nosotros, que tardamos más o más despacito, pero lo que se hace, se queda. Y eso funciona para el bienestar de los ciudadanos. De otra manera habrá que esperar que pase el tiempo, ¿no? Porque también se decía de Barack Obama que iba a cambiar el mundo y al final no parece que haya cambiado tanto como se pensaba en un principio. Bueno, solo lleva dos días. Vamos a ver cómo funciona. De momento le da tiempo a cambiar mucho. Y de momento le da tiempo a cambiar mucho. O ha prometido el cargo, ¿no? Porque lo hacen el 20 de enero en Estados Unidos. Pero de momento ya genera inquietudes e incertidumbres, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Bueno, visto, pues vamos a tener que acabar aquí el programa. Nos hemos quedado así en tiempo. Me hubiese gustado hablar también del tema de la moción de censura en Manilva. Esta mañana ha estado acompañando al exalcalde socialista dentro de poco. Pero, o sea, ¿por terminar? ¿30 segundos? Sí. Bueno, pues me parece una injusticia. Porque además, si la gente ha seguido la información, la moción de censura en Manilva nada tiene que ver con las razones que han esgrimido para ponerla. Hay una serie de audios en internet que la gente cualquiera lo puede ver a través de Facebook o a través de Twitter. Y esa moción estaba ya arreglada, firmada y orquestada desde octubre del año pasado. Y lo que se ha hecho desde octubre del año pasado hasta noviembre, un año y medio después, o sea, un año y un mes después, lo que se está haciendo es debilitar a un gobierno que estaba trabajando por su pueblo y ponerle piedras en las ruedas para que no pudieran avanzar. Y eso al final va a generar que lo que es la legislatura en Manilva va a tener un año y medio perdido y cuando este nuevo gobierno que ha entrado se ponga a trabajar, ahora ha pasado otro año y al final va a ser cuatro años de parón. Eso lo hemos vivido en Benalmádena, han sido dos legislaturas. Afortunadamente esta legislatura ya no va a pasar porque estamos trabajando para dar esa estabilidad que tanto necesita el municipio. Así que, pues bueno, un poco darle ánimo a mi compañero alcalde de Manilva y a decirle que siga trabajando, que al final el pueblo sabrá poner a cada uno en su sitio. Bueno, por terminar con algo positivo de actualidad benalmadense, hace escasamente media hora ha empezado la Semana Flamenca de Benalmádena y hasta el domingo tenemos la ruta de la tapa del cine. Pues sí, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Muchas gracias, Fran, a vosotros. Lo dicho, nos vemos dentro de siete días y en buenas noches, señor alcalde. Gracias. 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 Gracias.